Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farryl y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un vídeo un poquito extraño y por qué no decirlo, un poquito random. Y es que en esta ocasión nos encontramos en un videojuego muy pero que muy clásico como es Kingdom of Fighters, videojuego al que jugaba me acuerdo cuando era pequeño en las máquinas recreativas. Pero bueno, tranquilos, no os preocupéis porque os voy a explicar por qué estoy en este videojuego. Kingdom of Fighters está actualmente colaborando con WWE, este videojuego es Kingdom of Fighters All Star, completamente gratis para móvil, así que si lo queréis descargar os lo dejaré en la descripción. Juego que a priori no me llamaría mucho la atención si no contamos que se puede jugar con luchadores de la WWE. No sé si podremos desbloquear los luchadores de forma permanente, pero lógicamente chicos es algo que me ha llamado la curiosidad y que me ha picado un poquito el mosquito de la intriga, así que sin más de acción vamos a probar el evento de WWE. Bien chicos, aquí lo tenemos, colaboración con WWE, evento de fiebre, somos superestrellas. Supongo que manejaremos directamente a los luchadores de la WWE o por otro lado tendremos que desbloquearlos, pero bueno, vamos a ello, ¿de acuerdo? Tengo muchas ganas de probarlo. John Cena Stage, The Rock Stage, Superestrellas de WWE Stage, The Undertaker, vale, me recuerda bastante a WWE Mayhem, eso sí que es muy cierto, pero tampoco voy a darle mucha caña, simplemente voy a probarlo por encima y si me llama la atención y sobre todo os gusta, lo seguiremos subiendo, ¿de acuerdo? Me está diciendo que hay incluso skins, ¿en serio? Aquí tenemos un skin de John Cena, bastante, bastante curioso. Vale, y por lo visto nos vamos a enfrentar a las luchadoras de Kingdom Fighter. Creo que esta luchadora se llamaba Mia, ¿puede ser? No lo recuerdo, es lo que digo, jugaba cuando era muy pequeño. Vale, pues vamos a darle caña chicos, aquí tenemos a Zeman Bekirins, no puedo utilizar ningún compañero porque lógicamente no tengo empezar combate, esto es una auténtica fumada, así de claro. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Zeman ha llegado con dos personas más, será mejor que salga alguien y me explique qué significa esta invitación. Es que tío, estoy flipando, es muy random. Bekirins, sexo, mujer, tipo sanguíneo, desconocido, altura, 1'71". Pero, pero, pero tío, o sea, ¿what? Hombre enfadado, va a hablar Seth Rollins. Si esto es una fiesta sorpresa o algo así, yo sonrío y disimulo. Pero como esto ha sido una especie de broma sin gracia, os vais a enterar. Es como que Kiron Fighter les ha invitado, ha invitado a la tabla de hoy y realmente las superstars no saben muy bien el porqué, de dónde se han metido y cosas así por el estilo. Bastante, bastante curioso, tío. Que, por cierto, los modelados también están muy, pero que muy bien hechos, molan un montón. Vale, pues tenemos a Rollins, tenemos a Bekirins, supongo que Kofi Gibson también tendrá que decir algo. Ahí lo tenemos. ¡Eh, chicos! ¡Becky Seth! ¿A qué ven esas caras tan largas? Somos super estrellas de la tabla de hoy. Tenemos mucho de lo que disfrutar. Ahí está. ¡New Day Rocks! ¡New Day Rocks! Me parece muy curioso todo esto y no os voy a engañar cuando os digo que tengo ganas de probarlo. Fijaos en mí y usad el poder de la positividad. Sonreid un poco y busquemos al anfitrión introvertido. Oh, cuidado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto me has dado! Te estábamos buscando. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¡Ja, ja! Gracias por aceptar las invitaciones. Los tres habéis sido elegidos para participar como equipo en el torneo de Kingdom Fighter. ¿Participar en el torneo de Kingdom Fighter? Si no hemos firmado nada y no somos luchadores. Bueno, realmente sí, Becky. Somos estrellas de la tabla de hoy. The Man pasa 3 kilos de combate sin pies ni cabeza. Espera, Becky. ¿Qué ha dicho Kingdom Fighter? ¡Ha oído Kingdom Fighter en el mismísimo torneo! Kingdom Fighter, conozco los juegos. Es una de las mejores sagas de videojuegos de lucha de la historia. Lanzan ataques de fuego, rayos y todo tipo de cosas. ¡Es la caña! Y nosotros también obtendremos superpoderes si aceptamos. A partir de este momento, participaréis en el torneo como un equipo de superestrellas de la WWE. No hay marcha atrás. Espero haber aceptado con vosotros y que lo demostréis. Estaré muy pendiente de vuestra actuación. No hagáis que me arrepienta de haberos escogido. Chicos, aquí tenemos a Becky Limbs. Estoy alucinando. Becky Limbs WWE Superstar. Y lo que supongo que tenemos que hacer es simplemente ir pasando de pase. Vale, nos vamos a enfrentar a dos luchadoras de Kingdom Fighter. Vale, tenemos bastantes habilidades por lo que podemos observar. Como puede ser, por ejemplo, yo que sé. Ahí está. ¡Hacemos un suplex! ¡Qué guapo! ¡Hacemos un maldito suplex, tío! ¡Qué auténtica ida de olla! Ahí está. Eusukiri también. Y amiga mía, tú también de nuevo. Oh, quería hacer el suplex, pero no logramos sacarlo. Vale, veo que incluso nos podemos cubrir. No es fácil, ¿eh, chicos? No es fácil por lo que veo. Poquita broma. Madre mía, que me están dando una palita, por el amor de Dios. Becky, ¿puedes despertarte? Vale, muchas gracias. Te lo agradezco. Vale, vamos a sacar el suplex incluso si podemos. Bien. Y ahora sí, chicos, nos estamos despertando. Si no me dejáis respirar, no os preocupéis que yo a vosotras tampoco. Vamos, Becky. Lo tenemos. Vale, creo que incluso tenemos finisher. Left drop combinación. ¡Qué guapo, tío! Tenemos incluso finisher. O sea, no soy fan de este tipo de videojuegos. Lo vuelvo a repetir. Pero me resulta muy curioso que estemos jugando a esto, tío. Vale, creo que hemos derrotado ya a todo el mundo. Ahí está. Becky Lins logra llevarse la victoria. Y se me acaba de crasear el juego. Bien, chicos, después de haber jugado con Becky Lins una partida que, por cierto, tengo que decir que me lo he pasado muy bien. No esperaba para nada que pudiéramos hacer suplex, que pudiéramos hacer movimientos de lucha libre e incluso que pudiéramos hacer los finisher. Me he quedado con el gusanillo de hacer también el remate de la submisión. Pero bueno, si veo que este video es muy likeado, subiremos una segunda parte, ¿de acuerdo? Vale, vamos con el escenario de The Rock. Vamos a ver con qué nos podemos encontrar en esta ocasión. Aquí tenemos al campeón del pueblo de PeopleChem que intentará enfrentarse a los luchadores de King of Patriot. Y además haciendo una burla. Sí, señor, venid a por mí. Vale. Oh, tenemos muchas más habilidades, ¿eh? Voy a intentar hacer todas así de claro. Oh, en serio, lo digo de verdad, chicos. Hay momentos en los que me dan una auténtica pariza. Ay, está Samo Andro, brutal. Me cuesta mucho darme cuenta de lo que estoy haciendo, no os voy a engañar. Pero bueno, lo intentaré hacer lo mejor posible, ¿de acuerdo, chicos? No me lo tengáis en cuenta. Soy bastante noob en este tipo de videojuegos. Para así, con un poquito de suerte, podemos sacar otro remate. Vale, me queda la mitad de la vida, ¿eh? No estamos ahora mismo para nada bien. Vale, podemos esquivar también. ¿Ya? ¿En serio? Tan fácil que iría a hacer, yo qué sé, un Rack Balan, un People... No, no he podido hacer nada. No he podido hacer ni el Rack Balan ni el People Selbo. Es lo que tiene ser The Rock, chicos, que está demasiado fuerte. Avanzamos. ¡Eh, ya hay alguien ahí! Me ha llegado una inviación muy extraña. Me la has enviado tú. Me da igual si eres un fan o no. Pero si llamas a alguien, no le hagas perder el tiempo. ¡John Cena, aquí lo tenemos! Y lo mejor de todo es que suena la canción de fondo, tío. O sea, es que es muy putamente random. Sé que estoy repitiendo esa palabra bastante en este video. Pero es que es verdad. No espera volver al King of Fighters después de muchísimos, muchísimos años sin jugar. Y más teniendo en cuenta que puedo manejar a los luchadores de WWW en este juego. Es como todo demasiado extraño. Pero por otro lado, muy divertido. Pero, amigo, no me interesa. Solo quiero reventar. Muy bien, hermanos. Aquí lo tenemos. Esta vez sí que me propongo como desafío intentar hacer un ajuste de actitud. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Madre mía, tenemos un montón de habilidades. Lo digo de verdad. Vale, vamos a empezar golpeando. Perfecto. Y ojito aquí porque creo que le hemos hecho una especie de bulldozer. ¿Puede ser? No estoy seguro, chicos. Pasan demasiadas cosas en muy poquito tiempo. Por lo que es que hay veces que no me entero literalmente de nada. Vamos a ir, amigo. Puedes hacerlo. Y confío plenamente en ti. No tengo ni idea de cuando se recarga el rematera, ¿verdad? Supongo que será mediante vayamos golpeando y cositas así. Sin, amigo. Si apuntas hacia el otro lado, muchísimo mejor. La verdad, no te voy a engañar. Vale, creo que en esta ocasión sí que va a ser un poquito más complicado. Madre mía, madre mía, que me van a ganar. Sin, amigo. Cúbrete. Haz lo que haga falta, pero haz algo. Vale, chicos. Podemos hacer el ajuste de actitud. Podemos hacer el ajuste de actitud. Todo eso espero. ¡No! Ha hecho el remate. Ha hecho el remate de... Ese remate tan extraño que hacía con los brazos. ¿Lo recordáis? ¿En serio tiene ese finisher? What the fuck. Me acabo de quedar loquísimo. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está, chicos. Logramos derrotar a todo el mundo. Y supongo que conforme se vayan desarrollando las fases, será mucho más complicado, lógicamente. La primera fase un poquito más fácil. La siguiente un poquito más complicada. Y así hasta que sea imposible. Que, por cierto, me han quitado bastante vida. Las cosas como son. Llego a seguir y posiblemente me habrían ganado. John Cena se lleva la victoria. Tanto en la WWE como en King of Fighters. Hermanos de locos. Aquí lo tenemos. The Undertaker. Oh. Tengo que admitir que esto puede ser muy divertido, ¿eh? Vaya. Pues por lo visto nos vamos a enfrentar a un rival bastante pesado, ¿eh? Necesitamos hacer el tombstone o lo que haga falta, chicos. Necesitamos hacer alguna cosita, por favor. Voy a intentar probar todas las habilidades de The Undertaker. Esta puede ser bastante peculiar. ¡Oh! Es como que... ¿What? Es como que me rodea con una especie de aura tenebrosa y les hago daño. Muy pero que muy extraño, tío. Vale, vale, vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque así que... Aquí sí que podemos perder por lo visto. Vale, voy a intentar utilizar todas las habilidades. Genial. Incluso vamos a alejarnos un poquito. Y tenemos remate, chicos. Tombstone Piedriver. ¡Qué guapo! Ojito ahí. Nos ponemos delante. Y, amigo mío, tú estás derrotado. Ahí está Tombstone Piedriver por parte de The Undertaker. Se me hace muy extraño comentar esto. Pero tengo que decir que me lo estoy pasando muy bien. No he esperado pasármelo de una manera tan guay. Así que la verdad lo agradezco un montón, tío. Es, no sé, algo muy diferente. Me parece muy guay lo que ha hecho Kingdom Fighter. Y muy posiblemente siga jugando. Incluso desbloqueando luchadores. No de la tabla de Luis, sino en general. Porque me parece muy curioso, de verdad. Demoraría mucho hacer el siguiente remate. Pero dudo bastante. Ahí está. Que me dé tiempo. De momento, el que más me ha gustado a la hora de manejar ha sido el enterrador, tío. Tiene habilidades muy chulas. Como, por ejemplo, que cuando me estén reventando por todos lados. Podemos activar esa especie de poder siniestro, de oscuridad. Como queréis llamarlo. Y todo lo que tenga alrededor que le podamos golpear. Además, hemos podido sacar el Tombstone Piedriver. Que era algo que me apetecía mucho. Así que, genial. Bien, chicos. De momento, no podemos utilizar a más luchadores. A menos que vayamos superando las fases, ¿de acuerdo? Si queréis otro vídeo con los luchadores de la WWE en el videojuego de Kingdom Fighter. Hacérmelo saber por comentarios. Que yo lo haré encantado. Lo que digo. Posiblemente le dé más caña a este juego. Porque me resulta bastante entretenido. Completamente gratis, ¿de acuerdo? Juego para móvil. Así que, si os ha molado, agradecería un montón que dejarais un bonito me gusta. Hemos manejado a Becky. Hemos manejado a The Rock. Hemos manejado a John Cena. Hemos manejado a The Undertaker. Pero creo que todavía se pueden sacar más cositas relacionadas con WWE en este juego. Así que intentaré encontrar todas las cosas que podamos hacer, ¿de acuerdo? Espero que os haya encantado el vídeo. De verdad, chicos. De todo corazón. Vídeo un poquito extraño. Pero vídeo que yo creo que os va a molar. Sin más dilación me despido. Un fuerte abrazo. Adiós. Os quiero.